¡Suscríbete al canal! No, bueno, yo no sabía del debate que estaba previsto, me enteré por la noticia por el día de hoy, nosotros habíamos fijado el día martes para el acto hace algún tiempo ya, nos pareció lo más razonable, nos parece que está muy bien y bueno, el miércoles va a estar la conferencia del presidente, y el juez va a ser un día atípico porque lo jugamos todos en el partido, así que parece dentro de lo razonable. ¿Pero quién decidió entonces que se suspendiera el debate? Bueno, eso es un tema con Bárcelo con el senador Gandini, no sabía que estaba previsto ese tema, seguramente fue una decisión de él. Claro, no, él dice en conversación con el comando de no, por eso a eso me refiero, ¿con quiénes puede haber sido? Le repito, yo no hablé con el senador Gandini, yo se lo pongo un poquito. Más allá de la suspensión del debate, ¿por qué la decisión de que sea el presidente el único en hablar? ¿Por qué hacerlo de este modo? No hay ninguna decisión de que sea el único en hablar del presidente, hay una decisión de hacer un acto final hoy, y el miércoles va a haber una conferencia de prensa del presidente donde va a tener una ley, esta ley ha sido parte del buque principal que se hizo durante toda la campaña política, y nos parece que el gobierno, que tomó este tema, junto con toda la coalición que tomó este tema muy importante, tiene que hablar de eso, y para eso nada mejor que el presidente de la República. Bien, el jueves la selección uruguaya va a jugar con camiseta celeste, no celeste y rosada. ¿Qué le han parecido a todas estas situaciones que se han generado ya en el tramo final de la campaña? No, te iba a comentar cosas serias, yo no tengo ningún comentario para hacer, creo que se descalifica la propia propuesta. ¿Cree que fue una propuesta en broma? No, no. No, cree que fue seria pero que no amerita comentarios. A ver, no sé, estoy acostumbrado a escuchar cosas como, después que escuché que la senadora Topolange había visto, bueno, la ex senadora había visto el título de Sendik por escuchar cualquier cosa. El otro día escuché una palabra del presidente del Frente Amplio, hablando que si no fuera por el movimiento sindical del Frente Amplio, no habría guinaldo, ocho horas, ni salario vacacional, una cosa que existe en Uruguay hasta hace 110 años, y que podría armarse un debate si la base de esa legislación laboral está en un proyecto de la Redis Roiglo del año 2005, del perdón, del 1905, o en el proyecto de la ley de José Valle y Ocoña. Sí, uno puede entender que las afirmaciones de Pereira no tienen un sentido literal, sino más bien simbólico, de que eso es materia de lucha, digamos, de los sindicatos, como de alguna manera defendiendo el rol, ¿no? ¿Le parece? Sí, creo que puede admitir esa interpretación, porque Pereira no va a afirmar que el salario vacacional viene del último periodo. Claro, se desprende que está hablando del rol del sindicato. Se entiende que uno no está haciendo esa afirmación de modo literal. Mire, nosotros estamos... Por lo menos se admite esa interpretación, no sé. No, 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 yo no entiendo eso. Yo creo que lo que dice es que en el siglo pasado hubieran limitado los sindicatos como quieren... ¿Por qué Galú quiere el limitado sin los sindicatos? ¿De dónde sale? Y bueno, por el artículo del derecho a huelga, ¿no? Toda la polémica que se generó en todo el... ¿Qué artículo del derecho a huelga? ¿Cómo en qué artículo? El que limita... La prohibición de ocupación, de corte de circulación... El corte de las calles y demás. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En qué limita la huelga? ¿La OIT dice o que eso no es parte de la huelga? Bueno, desde el CIS se sostiene que es un recorte de los derechos... Bueno, pero es una afirmación literaria. Lo que se limitan son los privilegios de los sindicalistas. Con 20 personas en una empresa de 200 se les ocurre ocupar un lugar y que los demás no puedan entrar a trabajar. Lo que se limita es el derecho, el privilegio y la patota que se sienten en el puerto y se no entra nadie. Lo que se limita es que los dirigentes de la UTU se sienten... Hagan un piquete y no le permitan a los demás profesores que razonan. Está bien, doctora, pero usted entiende que esto ha sido materia de discusión pública. Claro, que hay catedráticos de derechos que han discutido en torno a este tema, del alcance que puede llegar a tener. Lo que conozco es el informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que eso no se puede hacer. Porque además usted en la Constitución, en el artículo 57 de la Constitución, dice que la huelga es un derecho gremial y que la ley la reglamentará, cosa que nunca se había hecho y que no se ha hecho. Lo que se ha dicho ahora es que el derecho de huelga no puede impedir el derecho al trabajo que también está consagrado en la Constitución de la República. Pero usted es consciente de que todo esto ha generado discusión, a eso me refiero, ¿no? Hay distintas posturas sobre esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que no ha sido una discusión sana. Creo que todos los días nos levantamos con una cosa nueva que está inventada por un comando que no tiene para decir cosas malas de la ley. Entonces, ayer lo escuché hablar del tema de que la inflación es esto, de que la inflación es lo otro. Todos los días veo que tenemos que salir a ser desmentidos sobre temas que no tienen asidero en la ley y que lo que se está haciendo es tratar de generar... Con el tema de la inflación que se instaló en los últimos días está en el asunto del combustible. Claro, se quiere vincular el aumento de los precios con la luz. La manera en que se fija el precio del combustible incide en la inflación. No, no es una opinión, estamos recogiendo argumentos. Bueno, pero espere, a ver, ¿van a hablar ustedes o me van a dejar hablar? No, nosotros lo estamos dejando hablar desde que arrancó la entrevista, pero usted, no sé si es... ¿Usted tiene ganas de tener esta entrevista con nosotras? Sí, por supuesto, por eso estoy... Bueno, porque la forma en la cual nos está respondiendo desde que arrancó es con un tono que es algo inentendible. Nosotros le estamos dando la oportunidad, estamos conversando y preguntando a él lo que está ocurriendo. Yo le voy a decir una cosa. O sea, me gustaría que llamara a la señora Karenina Cosa y le pregunten por qué redactó, cómo redactó la norma del índice de precios de paridad de los combustibles. Y Turral, de ayer como le preguntamos a Oliver, todo lo que desde la coalición se plantea, hoy le estamos preguntando a usted lo que se plantea desde la oposición. No son nuestras opiniones. Bueno, yo le voy a contar... Estamos dando la oportunidad que usted se defienda y explique su postura. Estamos discutiendo de otras cosas que lo que se está tratando de hacer es pegarle al gobierno de cualquier manera. ¿Cree que lo de Manini, por ejemplo, es un ejemplo de eso, que es una jugada política? No conozco el episodio de Manini. Me resulta raro, confuso. ¿Es una cosa que apareció en estos últimos días o son cosas que... Si eso fuera así, toda esta información, no puede tener que ver que estamos viviendo un clima electoral. Lo que no quita que pueda ser cierto el contenido, el informe. Bueno, yo he leído toda la información y desconozco los temas. Si usted me pregunta a priori, probablemente le crea... Tenga más credibilidad para mí lo que dice Manini que lo que está diciendo el Instituto de Colegio de Incepción. ¿Por qué? Y justamente la oportunidad es una de las cosas que va a hacer pensar eso. ¿Y alguna más? O sea, en relación al informe en sí y a la defensa que hace Manini, son como verdades opuestas. Uno dice, ¿quién tiene razón en definitiva? ¿Cómo se posiciona usted? Yo le acabo de contestar lo que pienso sobre ese tema. Claro, de que cree más en Manini por el tema de la oportunidad, pero no del contenido. ¿Del contenido qué opina? Le he dicho que estoy abocado al... A ver, no he leído demasiado sobre este tema. Me informaré después. Me parece que ahora estoy abocado de lleno. A resolver, a llegar a la campaña del próximo domingo. No tiene la vergüenza para estar sentado ahí en el Senado de la República sin saber qué está haciendo. No serías tu pamar. Ahora volvieron las carteras al barrio. Ahora podemos salir con carteras. La story y vergarismo. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras. Te doy la cola.